De Talayuela, nos alegramos mucho por él, como nos alegramos mucho también por ti. Botello, estamos viendo ahí un mensaje. ¿Es verdad que hoy es su cumpleaños? ¡Qué bonito! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Pues nada, le felicitamos, querido Jesús Botello. ¿Cuántos caen? Pues 42 añitos, Isidro. Casi nada. Casi nada. Muchas felicidades, Botello. Aprovechamos que tiene usted la cámara hacia usted para... No, quiere Pierre cantar el cumpleaños. No, que se nos sonroja Botello. Momento saludo, Botello. Pues mira, con mucho cariño a una clase de Béticos. Tú sabes que al final del Día del Béti lo ven muchas muchachadas, muchos niños. En concreto, el informe Botello, al Colegio Tabladilla, a la clase quinto L. Son unos fans brutales, Isidro, nos siguen muchísimo. Y también a la clínica Aníbal González, en el centro de Sevilla. Espectacular el trato, son unos fieras. Y a Alejandro Bético Confeso, al que me pidió esto. Y, por supuesto, un abrazo muy grande a todas estas familias. Fíjate cómo se ha puesto la cosa de mensajes. Todos de felicitación para Jesús Botello, ¿eh? Así que nada, increíble. Isidro, lo que es cumplir años, 42, y ya está hablando con clínicas. Para arreglarse. Tu turno, Pierre. Yo quiero felicitar a Botello porque me parece un gran descubrimiento como persona. Y mandarle un saludo a Gonzalito y a su mamá, Claudia, que son muy béticos. Suele venir al estadio, pero hoy preferían ver el programa y ver el partido en la tele. Les mandamos un beso desde aquí. Ay, que saludado. ¿Carrillo? Evidentemente nos sumamos a las felicitaciones del querido Jesús Botello. Buen año para nacer, ¿eh? Cuánto alivar, ¿eh? En el momento saludo hoy. Hombre, al final ya es un tiempo. Al lado de Jesús se le va cogiendo cariño, claro. Y bueno, aprovechando esta semana que están de feria en Coria y en La Algada. Así que, bueno, desde aquí a dos localidades sevillanas que son muy, muy béticas. Tanto a Coria del Río como a La Algada, que como decimos, están de feria. Pues un saludo para ellos. A ver, que pide Botello la palabra. ¿Qué te pasa, Botello? Sí, nada, hombre, que también un día como el que se nos va a federer en el tenis, decir que nosotros tenemos en casa a Isidro Díaz, que el otro día dio un recital. No tengas miedo, no tengas pena, que Isidro Díaz ha dejado el pabellón médico muy alto. Así que, Isidro, un abrazo muy grande también para ti. Y vuelta perico al torno, ¿eh? Parece que ha ganado Roland Garros. Y quedé tercero al final, pero bueno, me falló el físico en este caso. Carrillo, ¿algo más? Pues nada más, que vuelvo a repetir que estamos viendo resultados en Europa complicados. Va cayendo, por ejemplo, el Mónaco, la Real le ha costado muchísimo, ha marcado el segundo Sorlo ya muy al final del partido, la derrota de la Lazio. Que tenemos que estar atentos y que el partido es muy importante. De ganar, lo decía Pierre también al principio, a mí me parece que daremos un paso muy, muy grande para la clasificación y para posicionarnos bien de que ahora esa primera plaza, que es el objetivo real en esta fase de grupos, ¿no? Gracias, Carrillo, Pierre. A disfrutar que vamos a ganar, seguro. Eso seguro. Y esperemos que disfrutemos y que no suframos en el día de hoy. Botello. Jamás, a competir, a ganar, con humildad, pero sobre todo con esa manera de competir en minuto uno que nos impone Manuel Pellegrini, Isidro. Gracias a los tres, enseguida nos escuchamos en la...